Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Artistas cubanos llaman al boico de la 14 Bienal de La Habana por represiones del gobierno. Se está organizando la Bienal de La Habana en un momento en que hay más de 800 cubanos presos, y otros que han sido detenidos en sus hogares por manifestarse pacíficamente, por expresar lo que piensan por exigir su libertad, y democracia argumentan en contra de este evento. Un fuerte incendio destruye al menos tres omnibus en Parqueo de Cubana Can en Cárdenas, Matanzas. Fotos y videos del incendio circulan por las redes sociales, llevando a muchos usuarios a especular el motivo desencadenante del fuego que las autoridades atribuyen afectaciones en un circuito eléctrico de uno de los autobuses. Seguridad del Estado cita a madre cubana que denuncia y condena a su hijo por participar el 11 de julio. Ailex Marcano, la madre del joven camagüeyano detenido en las protestas del 11 de julio Ángel Jesús Vélez, fue citada por la seguridad del Estado luego de que publicara un video que se volvió viral en las redes sociales. Cubanos indignados por los altos precios del comercio y la gastronomía tras reapertura de servicios en Habana. La mayoría de las opiniones fueron negativas y criticaron los altos precios con que reabrió la gastronomía en la capital, tras permanecer meses cerrados al público debido a las restricciones impuestas por la pandemia ante el coronavirus. Citan al escritor cubano Ariel Maceo para un interrogatorio. Un capitán de la policía en mi casa ahora mismo, haciéndome la citación para una unidad policial, señaló en una publicación donde además compartió una imagen del oficial en el interior de su vivienda. Periodista independiente cubana, ¿Hasta cuándo en comunicarnos va a ser un método represivo? Siempre habrá alternativa para conectarse, pero devuélvame en el acceso a internet, ¿Hasta cuándo en comunicarnos va a ser un método represivo? Expresó la reportera en Facebook. Fuerte operativo policial fuera de domicilio de activistas cubanos en Habana. El gobierno cubano ha desplegado un fuerte operativo policial frente a las casas de los activistas más visibles de la capital del país, incluido el científico Oscar Casanella y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocha. Cristianos cubanos en comunión celebraron este domingo 10 de octubre el aniversario del Grito de Yara, una jornada de ayuno y oración por la libertad de Cuba. Potencia médica venda ojo de paciente cubano con cinta adhesiva. La mal llamada potencia médica de Cuba volvió a quedar en evidencia, cuando vendaron el ojo de un paciente con pedazos de cinta adhesiva. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 11 de octubre 2021.